Hola y bienvenidos a otro nuevo episodio de The Legend of Zelda Ocarina of Time Hace muchísimo tiempo que no grabo, yo lo sé En el episodio anterior nos quedamos en el rancho, habíamos conseguido una pieza de corazón y el caballo Y luego había grabado otro video en el cual yo llegaba hasta aquí, iba con Saria que estaba más para allá Conseguía la canción de Saria e incluso, incluso muchachos conseguí un hada que está en el hoyo de aquí abajo Y pues bueno, vamos a Death Mountain, no se perdieron de mucho muchachos, no se perdieron de casi nada, todo estuvo aburrido Y también en el episodio que grabé y que no funcionó, este, les había agradecido Porque me había puesto muy feliz que en cuanto regresé de, de, ah, maldito búho llegó a interrumpirme el cabrón Bueno, después de esto les digo Aprendiste una canción con la ocarina de Saria, ¿verdad? Esa melodía parece tener un poder misterioso Puede haber más canciones misteriosas como esa que puedas aprender en Hyrule Si sujetas la ocarina con C donde una melodía sea necesaria en, en, este, un pentagrama aparecerá Te recomiendo que toques canciones que conozcas También sugiero que toques aunque no parezca el pentagrama justo así ¿Quieres volver a ir lo que he dicho? No, la neta no La melodía que vayas aprendiendo serán guardadas en la subpantana de aventura Debes memorizar esas melodías Ok, este, bueno, les explico lo que pasó Yo en esta semana estuve muy, muy ocupado Tuve exámenes y, y proyectos a la vez O sea, un verdadero dolor de huevos Este, y pues bueno Y bueno, cuando yo regreso Eh, me encuentro con que ya tenía cinco suscriptores señores Cinco suscriptores Yo realmente me emociono mucho, este, me Me hizo muy feliz el El saber que Que cuando yo hago estos videos Y muestro mis aventuras Y me divierto haciéndolo Me hace feliz saber que Que hay gente que ve esto Y que realmente sigue mis aventuras junto conmigo Eso me hace muy feliz Y espero que así siga siendo con más personas aún Y que a las personas a las que ya vieron esto Pues, la siga divirtiendo Y bueno, dejemos eso para después Y aquí tocaremos una canción La canción de Saria que acabamos de aprender ¿Conoces la canción de Saria? Debemos ser amigos Toma esto Y así nos dan una pieza de corazón Ok Ah, muy bien Ahora sí, vamos hacia Dead Mountain Señores Vamos hacia Dead Mountain En donde conseguiremos Posiblemente Otra pieza de corazón Y otro Otro ítem Muy importante Para este juego Tal vez a ustedes les podrá parecer una basura Pero Para mí Realmente es Muy, muy importante esto Y pues bueno Vamos hacia allá Nada nos detiene Y pues bueno En todo este tiempo que han estado aquí Cuéntenme Que Este ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho en todo este tiempo? Ay Me ando perdiendo este Sí, cuéntame ¿Qué han hecho en todo este tiempo? Digo Realmente espero que les haya ido muy bien En toda esta semana Y Y que les siga yendo muy bien El día de hoy Este Pues sí Realmente no tengo mucho que decir Digo Esto de la escuela Me está Me está afectando muchísimo Ay Ay Pero bueno En serio Espero que estén muy bien Y Y de nuevo Gracias a todos aquellos Que han visto mis videos Realmente se los agradezco muchísimo Me Me hace muy feliz Saber que la gente está viendo estos videos Y pues sí Sigan viendo mis videos Y si les gustan Suscríbanse Y los comentan Y si no les gustan Pues Pues Denme recomendaciones No sé Algo Que yo pueda mejorar Para que a ustedes les guste esto Ah Cállate Navi No me interesa tu opinión ¿No ves que estoy hablando con la gente? Jum Pero bueno Ehm Si bien Denme sugerencias O Algo que yo pueda mejorar Para que Mis videos tengan Bueno Que mis videos sean mejores Digo Ah Y bueno Ahora sí Vaya Se fue rápido el tiempo Digo Ya llevo Como 5 minutos De esto Ah El tiempo se va Cuando te estás divirtiendo Pero bueno Y ya Llegamos a la entrada De Kakariko Villa O Mejor dicho La Villa Kakariko Muy bien Llegamos a Villa Kakariko Turú Muy bien Vamos Y lo primero que vamos a hacer Es conseguir el item Que les digo Yo creo que muchos Ya saben de que hablo Pero para los que no Pues es una sorpresa Tenemos que juntar estos Estas gallinas O pollos Si estos Estas cosas Estas cosas Jeje Y bueno Aquí hay algunas gallinas Que para agarrarlas Necesitas de otras gallinas A ver Ya les voy a mostrar una Vamos Hay mucho lag Hay mucho lag Si tengo que mejorar Eso del lag Tengo que Pero muy bien Ahí hay una gallina Que como les dije Necesita de otra gallina Muy bien Y ahora esta gallina Mándala para allá Y listo Ahora si vamos a poner Esta gallina Esa tipa Es alérgica A los A los gallos Gallinas Etc Bien si quieren Se los muestro Mis gallos Se escaparon Atrapa 6 más Bueno ahorita no No lo dice Pero es alérgica Ahorita van a ver ¿Y dónde quedó el otro gallo? Ay quedaste ya Ok Ah ven aquí Maldito pollo Agárralo Link ¿Qué esperas? Agárralo Eso Y bueno Ahora si vamos Hay demasiado lag Demasiado lag Bueno ahora vamos a agarrar Otras Dos gallinas Que necesitan De otra gallina Muy bien Vamos por aquí Y entonces Volamos Ok Y mandamos Esta gallina Para allá Y Aquí abajo Hay otra gallina Ok Ah Se me está acabando El tiempo No sé si Llegaré a Death Mountain Espero que sí Espero que sí Vete para allá Gallina Vete para allá Vete para allá He dicho Ándale Bien hecho Ya se fue para allá Debe así Otra gallina Que está aquí arriba Muy bien Mira Nabi no se ha callado Puta madre Digo en el video pasado Estaba calladita Bueno en los videos pasados Estaba calladita ¿Por qué no puedes Volverlo a hacer Maldita Nabi Estúpida Ay bueno 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 Eso es abuso animal Muchachos Ok Y ahora dejamos A este pollo Ah Maldito Laje Estúpido Muy bien Ok Y ahí está Otro pollo Vamos por él Bueno aquí pollo Ah Vaya realmente No tengo nada que decir Hoy ya sé que les voy a contar Este Hoy es domingo Y Y todos los domingos Todos Absolutamente Todos Me como unos taquitos De Unos Bueno Realmente no sé Qué son los tacos Pero bueno Me los como Y O sea Sí sé de qué son Pero no No recuerdo El nombre De lo que es Pero bueno Son unos tacos Buenísimos Y me acabo de comer Mis taquitos Uff Muy buenos Muy buenos Ok Creo que Creo que ya Solo faltan Dos pollos Ah Sí Creo que sí Ya estoy pasando Los diez minutos Se me acaba El tiempo Solo tengo 15 YouTube Solo me deja Subir Este 15 minutos No entiendo Por qué Bueno yo supongo Que después Ah agarra el pollo Yo supongo Que después Este Me va a permitir Me va a permitir Este Más minutos Más minutos Sí Yo creo O bueno Al menos Yo espero Que me permita Más minutos Después Porque sí Son muy útiles En verdad Ok Y creo que Si cayó Ah sí Este Creo que Solo me falta Un pollo Lo voy a conseguir Está Casi a la entrada A Death Mountain Sí Yo creo que La voy a cortar Cuando O sea Que cuando Cuando Entra Death Mountain Sí Ok Vamos Y Ay Ah El pollo Está aquí arriba Sí ahí está Y como verán La entrada Death Mountain Está cerrada Ahorita la abriremos No se preocupen Y en la casa De aquí al lado Ese señor De ahí arriba Este Nos da una pieza De corazón Y Hay un truco Digo Realmente Ocupas El Long Shoot Para Para Poder llegar Hasta ahí Pero Hay una manera De subir Mientras No tienes El Long Shoot Lo voy a intentar A ver si puedo Muy bien Y así conseguimos Todos los pollos Ay no No entró Ay Maldito pollo Y ahora sí Así conseguimos Todos los pollos Gracias Por encontrar A mis gallos Tengo alergia Y me salen Ronchas Cuando los toco Ya que me ayudaste Te daré esto A ti Ese cristal Muy fino Y puede serte útil Por favor Trátalo con cuidado Y así nos dan Una botella vacía Un bote vacío Y si Como les dije Para ustedes Podrá ser Nada Pero para mí Y supongo Que para otras personas Es Realmente útil Digo Si es muy útil Y este Ahora voy a intentar Conseguir la pieza Del corazón Que les había dicho Vale Ya estoy entrando A los 13 minutos Solo espero lograrlo Antes de los 15 Porque si Maldito YouTube No me deja para más Este Pero bueno Ah Hay mucho lag Díganme Cómo puedo Cómo puedo mejorar Esto de lag Ayúdenme Ok Y bueno Así subimos hasta acá Y ese güey Se nos queda viendo Así como de No mames Ese cabrón Ya viene para acá Y pues bueno Subimos esta torresota Y la manera De llegar allá Es ponerse aquí En la esquinita Aquí en la esquinita Ay Es un poco difícil Pero te pones aquí Y brincas Y caes aquí Ay vaya Logré la primera Qué suerte Y hablamos con este güey Vale grabarte de nuevo Te daré esto Como un recuerdo Y nos da una pieza De corazón Ahora has conseguido Tres Una más Y conseguimos Otro contenedor Echa un vistazo Ay mira alrededor Qué buena vista Se me está acabando Se me está acabando Se me está acabando el tiempo Vamos Todavía llego Dead Mountain Híjole Híjole Si hay una experiencia Que hacerme algo Que pueda yo mejorar Pues háganmelo saber Va Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós